Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Ya teníamos tiempo que no hacíamos una reseña de proyector. En esta ocasión la marca RENC nos hizo el favor de traernos un equipo para la demostración. Estamos hablando del RENC modelo LU935. Ya son equipos con tecnología láser. Poco a poco estamos viendo como la tecnología láser ya va desplazando a la tecnología de lámpara convencional. Es un equipo de tamaño grande, por lo mismo tiene 6000 lúmenes, tiene resolución WXTA. Obviamente el uso va más como para auditorio, sala de juntas. Entonces, con ese brillo de 6000 lúmenes, créeme que no va a haber ningún problema en que se pueda ver la imagen correctamente. De hecho ahorita tenemos un video ahí puesto. Como pueden ver, hay una luz muy fuerte aquí de luz ambiental. Y no se distorsiona absolutamente nada la imagen. Tiene muy buena apertura. Y pues la verdad creo que es un equipo que está bastante bien para las necesidades que tengas en salas de juntas, auditorios, inclusive salas de cine, etc. Vamos un poquito más a las características del equipo. Este proyector ya digamos con la tecnología láser de RENC, tiene una duración de aproximada de 20.000 a 30.000 horas. De hecho la marca así lo hace saber, 20.000 horas es como el límite, pero después de las 20.000 horas, hasta las 30.000 horas, empieza como a decrecer el brillo. Y a lo mejor te puede durar hasta 30.000, 35.000, pero la marca solamente se atribuye 20.000. Entonces estamos hablando de que te vas a ahorrar muchos temas ahí de compra de lámparas. Los mantenimientos por lo mismo ya no son proyectores que requieran tantos filtros, tantos mantenimientos. De hecho manejo una tecnología RENC que se llama BoostWard. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema óptico está completamente sellado. Y por lo tanto ya no recibe polvo del exterior y eso hace que la rueda de color o que los lentes, el sistema óptico en general, tengan problemas ahí de que se incrustó el polvo, de que está muy sucio, tiene decoloraciones, etc. ¿Verdad? Ya la verdad es que son equipos digamos que más durables. Vamos, si quieres, aquí para enseñar las entradas de video que tiene. Tiene entradas HDMI, compatibles con HDSP 2.2. Tiene dos entradas, una entrada tipo USB, otra para controlador 3D, tiene para control remoto, HD base T. Si quieres cablear cable de video sin problemas puedes hacerlo a través de aquí. También tienes aquí entradas VGA, RS-232, LAN para administración, otro de 3D, el trigger de 12 volts para una pantalla y los de audio. La verdad es que es un equipo bastante completo, creo que para cualquier uso, inclusive el 3D y el trigger te puedes dar cuenta que lo usaron muchas veces para sí ni en casa. El trigger es el que se usa para que baje la pantalla automáticamente cuando prendas el equipo. O el 3D por ejemplo, también para que tengas sincronización entre los lentes que compres y el aparato 3D que uses. Aún y así, aparte de eso, es 3D mediante 3D Active DLP. O sea que aparte de poderle conectar un dispositivo 3D propio, más profesional, también puedes utilizar los 3D DLP que son los lentes que no necesitas algo extra como un transmisor. Vamos ahorita a hacer otras pruebas para mostrar un poquito ahí el video. Si te gustas mostrar para allá, vamos a poner otros videos. Porque la verdad es que el contraste que tiene es altísimo. Es de 3D DLP que es de 3 millones a 1. La resolución también es muy buena, es WXK, pero es escalarme a 4K. También la cuestión esta del que sea LASA, precisamente hace que los colores también sean de mejor peligro. Vamos ahorita a cambiar aquí el modo de imagen. Vamos a ponerlo en modo... Tienen también el modo Wolf para los simuladores. Ese es el modo brillante, que es como el más brillante de todos. Lo hace más blancoso, un poquito más amarillento, pero la verdad hace que también se vea bastante bien la imagen si tienes luz. Si quieres la mejor calidad para video, está el mismo video. Te disminuye un poco el brillo, pero si apagamos la luz, si nos apagamos la luz, te da mejor contraste, te da mejor tonalidad, te da mejor, en general, calidad de color. Si quieres la sensación, por favor. Vamos a ver las demás opciones que tienen. Tienen, pues obviamente, lo mismo de siempre, brillo, contraste, nitidez. Tienen también la deformación trapezoidal, para que tú agarres cada esquina de la pantalla y puedes hacer, no sé, que no te quede más grande ni más chico. En algunos proyectos no se pueden mover, en ese sí se puede. Vamos aquí también. Algo que les comentaba de la red. Este equipo, tú puedes conectarlo a la red. O sea, a lo mejor es una escuela que tiene 10 equipos de estos. Bueno, así ya la persona encargada de sistemas puede ver cuántas horas tiene, puede encenderlos, apagarlos, configurarlos, etc. Sin tener que ir a cada salón. Pero eso va a ser bastante conveniente. O también, a través del HD-Base-T. Eso no tiene nada que ver con red, pero utiliza cable de red. Es video totalmente descomprimido y que puede extenderse a distancias mayores a 50 metros. Contrario que el HDMI, ¿no? También es HDR, ¿verdad? Para generar mejor contraste con los dispositivos compatibles. Y, pues, básicamente esas son las características más importantes. Bueno, otras también que se me estaba olvidando. Es totalmente 24-7. Tú puedes estar teniendo el proyector prendido totalmente sin ningún problema. Perfecto para instalaciones de cines, de, perdón, de museos iba a decir. Como instalaciones de museos y todo ese tipo de cosas que tienen que estar encendidas todo el tiempo. Está muy bien para eso. También puedes ponerlo totalmente a 360 grados. No solamente puedes ponerlo volteado. De que al revés, sino también practical, diagonal. Ya dependiendo de ahí lo que necesites, es bastante flexible con todo ese tipo de cosas. Y, pues, bueno, obviamente lo que les comentaba es un excelente proyector para todo ese tipo de necesidades. Hay toda una amplia gama de DENC. Hay de tiro corto, hay de 5.000 lúmenes, 4.000 lúmenes. Entonces, aquí el chiste es que poco a poco ya se va extendiendo a la tecnología láser el uso de los proyectores, ¿verdad? Pues, bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas, con todo gusto, en los comentarios, ahí les podemos apoyar. O en la página web, si quieren comprar algún producto, ahí pidanos cotización. Con todo gusto les apoyamos. Muchas gracias por el video. Hasta pronto.